Leóncitos y mis infusas Ustedes son muy amigos de Marte, claro, como no Si es la energía y la vitalidad Pero que hay que hacer ahora con Marte en Capricornio que está en tierra Que hace la tierra con el fuego, dos cosas O lo frena o lo apaga Aterrizar es, llegó a tierra Entonces, frenen lo que hayan ustedes de destructivo Oriente de nuevo sus sentimientos Expandan su comprensión hacia los demás Y busquen el favor de personas que tengan autoridad sobre usted O estén en mejor posición social Porque es un muy buen momento para emprender un nuevo viaje por la vida Llegar a la cima de algo y al sol le encanta llegar arriba y brillar, claro, ¿bien? Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype Necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació Esa es la clave para entrar a su sótano Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese O de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo Los espero Hola navegantes estelares El año 2022, como cada uno, trae sucesos particulares y muy personales para cada uno de ustedes Con fechas que definitivamente están marcadas ¿Quieren saber cuáles son las de ustedes? Pues muy bien, entren a mi página y soliciten el servicio Ahora, Virgo no tiene ningún planeta encima Pero como Marte está en Capricornio y Capricornio es tierra Favorece a Virgo que también es tierra Entonces, si sienten en su interior como un volcán a punto de explotar Déjenlo salir Pero dele una salida correcta a dicha energía Porque Virgo es muy correcto, muy comprensivo, muy analítico De mucho discernimiento Entonces, no atraigan dificultades innecesarias a su vida Y para ello, controlen su emocionalidad, su impulsividad Porque obrando así, no acabarán en discusiones Que pueden tener consecuencias drásticas Sobre todo en su trabajo o que les pueda dañar la salud Y de paso, precisamente revise y regule su impaciencia Y observe qué lo hace ponerse así Y por qué esto se adueña de usted Pues si lo sabe, anula los riesgos Y haría menos esfuerzos en mano Eso es muy de Marte favoreciendo a Virgo